Hay que reconocer también que el alcalde Quintero se convierte en una figura que marca un antes y un después en la forma de gobernar y comunicar en la alcaldía. Y que está cumpliendo varios ítems del plan de desarrollo y se está conectando con un sector de la ciudadanía y con otro no. Obviamente hay una ruptura fuerte. Entonces, yo creo que esto que demuestran estas tres variables es un poco el resumen de lo que hemos visto en las encuestas frente a la aprobación-desaprobación. Y la segunda variable ya toca más es con el territorio, con la valoración del territorio y el hecho de no tener un gobierno estable, porque nunca habíamos vivido la suspensión de un alcalde durante el tiempo de gobierno. Alonso Salazar fue suspendido después de que ya Aníbal Gaviria asume el cargo, pero nunca en los últimos 25 años o más que yo recuerde Medellín había tenido la suspensión de un alcalde, con lo que eso podría implicar en el imaginario colectivo. No hay ningún pronóstico, hay una tendencia, pero esta semana entrante se verá, yo no sabemos, o sea, habrá que esperar. El domingo vamos a estar, este domingo noche estaremos aquí sentados en transmisión en vivo y en directo. Factores que pudieran incidir, una tutela y vuelve otra vez Daniel Quintero al cargo. Factores que puedan incidir. Factores que puedan incidir, Petro va a tener cierre de campaña este fin de semana en Medellín, igual Federico. ¿Qué puede pasar en los cierres de campaña? De hecho, todos estos eventos no tienen sentido si no pasa algo. Ya la foto del montón de gente, eso ya está pasando. Ya está pasando, me equivoco en la foto que monto y monto las que no suceden. Hay que hacer que pase algo.